¿Quién? ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Quién te ocurre en él? ¿Quién? ¿Mi pareja con él? ¿Ah, dame? No me voy a empezar. Se puede ver. Solo no me voy a dar a pasar por el agua. Chiquito al agua, ¿sabes que? No me voy a dar nada de mi cara. Lo he hablado. Mi cara no me voy a dar dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!